¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Disparos por delante! ¡Nos atacan por el flanco izquierdo! ¡Están atacando el vehículo! ¡Suscríbete! 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 Cargas enemigas desactivadas. ¡Enemigo localizado! ¡170 metros! ¡Enemigo marcado! No nos sirves de nada ahí. ¡Vuelve a la batalla! Tanque enemigo. ¡250 metros! Los enemigos han perdido la mitad de sus fuerzas. Los enemigos han perdido la mitad de sus fuerzas. ¡Un soltado de infantería! ¡Un soltado de infantería! ¡Un soltado de infantería! ¡Vuelve, soldado! ¡Estás muy lejos de nuestras tropas! ¡No! ¡Aliado ha caído! ¡No! ¡No! ¡ others! ¡Miona! ¡ Locada! ¿Qué es mansión? Los enemigos se están quedando sin refuerzos 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 Los enemigos se están quedando sin refuerzos